¡Hey familia, atentos! ¡Se viene Lilwai vs. NASA! ¡Mátense pues! ¡Hey muchachos! La temática para esta talla es... ¡Mentiras piadosas! ¿Estamos claros? ¡Arranca! ¡Si quieren! ¡Hey mano arriba! ¡Si, si, si! ¡Si, si, si! ¡Si, si, si! 3, 2, 1, verso Me den falsas ilusiones porque miren lo que pasa Es como una bola de nieve que se produce en masa Le dijeron un día que era el machito de la casa Y empezó a pitar hardcore en cada una de las plazas Eso es lo que pasa, que están en ignorancia Es demasiado fatal y tú me das las gracias Pues una mentira para diosquiadosa Es que esta diosa es la mejor de todas las galaxias Te lo pongo así, es una mentira piadosa Que rapeabas como letra, perra hermosa No eres réplica, esto es Colombia, ¿qué es lo que pasa? Rapea con orrea Cali, estamos en la casa Mira como improviso, eso es la verdad En San Crenca me ganó supuestamente, pa Una mentira piadosa que quiso dar el jurado Si miran el video, verán el puto resultado Neque de peleles, no aceptas la mentira piadosa O la verdad que más duele Neque, aunque usted al final de la meta llegue Va a ser lo mismo cuando la zancadilla se la produce Pele, gele, quite otra rima y otra performance Porque lo que hace no perfora, tampoco perdura Dura siempre por ahí en la basura Mentira, que nunca ha sido parte de la cultura No he sido parte de ella, ella fue parte de mí Yo era Nasa, hermano, yo soy Nasa Entonces a esa mentira yo te mato a ti No eras mentira, tú no te llamas Elil Ni Lizupa, te mato yo con escupa Tranquilo mi hermano, no puedes contra Nasa Alias Tupac Te felicito por generar toda esa vación Pero si por la temática esa es tu condición Recuerda que traiciona el ego y tu convicción Que al final solo es mentira en cada competición Lo que haces, tus frases no tienen religión Mucho menos son a base conocimiento y dicción Pues todo lo que haces solo complace al lector Y al final leer mentiras no era lo mejor La mentira que me dijiste del otro patrón Que yo gritaba, mi hermano, ¿quién fue el que se alteró? La mentira le dolió Tanto a mi hermano que como Robin Hood Ni en ese corazón Por eso te alteraste, gritaste como Kaiser Hoy te voy a dar mentira, te voy a matar como el cáncer Mira, mi hermano, que mis versos no valen en el valle Que lo pregunte, ¿quién es el hardcore más pesado? El valle ¡Quién! ¿Dónde está la bulla de Dilma? ¡La bulla para la NASA! ¡Aplausos! ¡Hab land o곳! ¡Aplausos! 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 ¡Dónde está la bulla de NASA! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!